Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 7 de Minecraft, el retorno del mundo perdido. Bueno, una cosa que tengo que decir, vale, ahí he tomado una captura de pantalla sin querer, pero lo que quiero decir es que, pues, estaba grabando este mismo capítulo y se fue a la luz. Y todo lo que había hecho, bueno, la grabación sí se fue a la mierda, pero lo que hice en el juego no. Pues lo que yo hice en el juego fue esto que están viendo aquí. Como pueden ver, esto pues tiene algo, un bloque de arena parpadeando, una vagoneta también. Pues bueno, es fácil de explicar. Antes que nada voy a ir a revisar una cosa. Vale, 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 tranquilidad. Lo que quiero decir es lo siguiente. Resulta ser que estaba haciendo una máquina que me permitiera tener caña de azúcar infinita. Y al final, pues, sí lo hizo, pero se bugueó y entonces, pues, se me fue a la mierda la máquina. Así que voy a tener que volver a hacerlo todo otra vez. Pero no me importa porque tengo ya todos los materiales hechos y tal. Lo único que tengo que hacer es que voy a ir a pillar un poquito más de arena porque necesito cristal. El cristal, pues, me viene muy bien para hacer ese tipo de cosas. Venga, esto es lo que es que hay muy poca arena. Vale, por aquí. Vale, aquí hay un poquito más de arena de lo que yo debería tener. Vale, aquí, aquí, venga ya. Eso no me está gustando porque el juego está yendo demasiado, demasiado lagueado. Pero venga ya, eso es algo con lo que yo puedo vivir. He estado viviendo con lag mucho, mucho tiempo. Y la verdad no me importa esto. Venga ya, para poner esto bien voy a igualarlo así. Venga ya, ahora sí. Venga ya, ahora sí. Vale, tengo bastante arena. Espérate que me estoy quedando con hambre. Vale, tengo 26 de arena. Pues bueno, vale. Como pueden ver ahí hay algunas antrochas de redstone parpadeando. Y Dios, ya se está haciendo de noche. Es que el tiempo pasa demasiado rápido. Pero bueno. Otra cosa que quiero decir es que esta serie... No sé si lo dije en su momento o no. Pero lo que quiero decir es que... Esta serie va a terminar cuando yo me enfrente a los dos jefes que tiene Minecraft. Que son el Wither y el Ender Drago. Y pues para eso... Para enfrentarme a Wither tendría que ir a la zona del Nether. Y tratar de encontrar calaveras de Wither. Que eso... Pues es muy poco probable que los esqueletos de Wither me los suelten. O sea, tienen un porcentaje bastante bajo. Y encima... Encima, encima... Tengo poca cosa. No tengo muchas cosas que digamos. Así que... Yo me voy a esforzar en eso después. Pero tengo que ir al Nether porque tengo que hacerme el templo mágico. Ya que ahí podré cantar mis cosas. Hacer pociones. Y... Pero antes que nada voy a hacerme los manojos de madera. A ver, cuánto más... Vale, ahí tengo. Vamos a hacer esto así. Necesito 6. Me da solo para 2. Bueno, pues ya sé. Voy a ir a pillar... Madera lo loco. Sí, pero que eso es lo que quiero hacer. Ya lo de la máquina lo voy a hacer en otro momento. Venga, ya vamos a quitar esto de esta madera de aquí. Vale, dime por favor que no laguea. Y que los bloques no vuelven a aparecer. Dime que eso no sucede. Venga, ya voy a dejar... Vale. Sí, ya. Ahora sí, lo que decía. Voy a dejar que todo esto se vaya quitando solo. Y después de eso voy a hacerme el templo mágico. Bueno, primero tendría que ir al Nether y pillar varas de Blaze. Que eso es lo único que me hace falta. Y si encuentro una fortaleza con un spawn de Blaze. Pues estaría muy bien también. Ya que así tendré balas de Blaze infinitas. Eso sí. Debo tener mucho cuidado de que no me caigan a golpes con bolas de fuego. Porque si es así, voy a llorar. Venga, vamos a poner esto aquí, 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 aquí. Aquí. Vale. Acabo de descubrir que los saplings no se pueden poner en donde se pasó la pala. En los bloques de tierra. Vale, pero vamos a continuar. ¿Cuántos tengo? Vale, tengo 24. Pero voy a pillar más. Vale, necesito 36 y tengo 2 ya. O sea que me haría falta... Vale, vale. 9 por 4 son igual a 36. Vale, necesito... Vale, vale. Necesito 36 de madera. Y ahora mismo tengo 29. Me hacen falta 7. Y creo que este árbol la tiene toda. Sí que tiene. Sí que tiene troncos, eh. Vale, vamos a pillar uno más. Listo. Ahora sí puedo hacerme los manojos de madera que tanto me hacían falta. Y una vez hecho eso, me voy a ir al Nether. Eso sí, voy a hacer el portal en un lugar en donde no moleste. Ya que si es así, pues entonces ya sabe lo que va a suceder. Vale. Le está costando interactuar a la mesa de craftero. Venga, y ahora sí. Vamos a ver. Esto no, esto no. Vale, ¿dónde están? Vale, aquí están los manojos de madera. Vale, me alcanza. Vale, ya tengo suficientes manojos como para hacerme la mesa esa rara de... Bueno, la mesa, digo. Todavía me falta, me falta, me falta. Vamos a ver. Vamos a ir al Nether. Vamos a ver dónde está la obsidiana. Vale, aquí tengo obsidiana. Necesito hacerme un mechero. No tengo pedernales. Así que mejor voy a ir a pillar, vale. ¿Dónde está el hierro mío? Vale, aquí está. Vamos a ir a pillar un poquito de pedernales. Y por favor, coloca bien el portal. Porque como coloco un bloque de obsidiana mal, voy a tener que picarlo. Y eso va a ser muy turra. Mira, tú manzanas. Vale, vale. Vamos a ver. Aquí hay mucha grava. Por favor, dime que alguna me da... Alguna me tiene que dar un pedernal. Vale, sí, ahí está. Vale, vale, estaba pillando más por si acaso. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Venga, ya, está hecho. Ahora sí vamos a irnos a casa, vale. Sin tener que caminar porque después eso me jode. Vale, así. Ahora vamos a ver el hierro. Me voy a hacer dos mecheros por si acaso. Venga, ya uno lo voy a dejar aquí. Y ahora me voy a deshacer de las mayores de cosas que tengo aquí en el inventario. Porque lo veo innecesario tenerlas ahí puestas para nada. Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Ya llegará el momento en el que yo le ponga atención a todo eso. Vale. Espera, ¿puedo hacerme manzanas doradas? Sí, sí puedo. Vale, pues vamos a hacerlas entonces. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a guardar esto, esto. Esto también. Esto también, esto también. Esto también. Y venga, ya vamos a seguir guardando cosas aquí. Esto también, esto se va. Esto lo voy a dejar aquí, vale. Esto se va a quedar aquí. Vamos a organizar estas antorchas. Venga, ya vamos a poner esto en el inventario. Y ahora esto también se queda conmigo. Y ahora sí, vamos a hacer el portal al nether. Y cuando termine de hacerlo, pues voy a terminar de hacer esta máquina. Que está muy, muy mal hecha. O sea, por culpa de que se fue a la luz, ya perdí las ganas de dejarla así. Venga, vamos a hacer el portal al nether. Vamos a ponerlo aquí abajo en el suelo. Venga, ya ahí está. No, haz uno, dos, tres, cuatro. Vale. Vale, creo que así es suficiente. Vale, vamos a hacer esto aquí. Y esto aquí. Que yo normalmente hago los portales bastante, bastante pequeños. Venga, ya ahí está. Me sobran dos. Venga, ya dime por favor que así sí funciona. Vale, sí, sí funciona. Vale. Ya tenemos el portal al nether. Y lo que voy a hacer es que lo voy a cubrir con piedra para que por si acaso salen mobs. Pues, que enojo. Bueno, no. Realmente estaría muy bien que salieran mobs. Vale, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un pequeño caminito. Voy a pillar la pala. Vale, vamos a ver esto de aquí. Vale, vamos a seguir haciendo esto, esto y esto. Vale, vale, así, así, así. Venga, ya ahí ahora de este camino. Vale, 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 espérate, espérate. Vale, vamos a ir quitando todo esto. Vale, se me va a romper la pala. Ya, lo sabía. Pero bueno, yo no me voy a poner malo. Voy a buscar palos y voy a hacer otra pala. Sí, ¿no? Venga, ya. Ahora hacemos esto. Así está. Venga, ya tenemos una pala nueva. Claramente no me la voy a hacer de hierro porque pienso que sería un desperdicio. Vamos a quitar esto. Ahora sí, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Vale. Es que tengo que quitar la máquina de caña de azúcar infinita que tengo ahí. O sea, tengo la máquina esa de caña de azúcar porque quiero hacer... Quiero tener... ¿Cómo es que se dice? No me acuerdo. Vale, sí, sí, ya me acuerdo. Quiero tener libros. Quiero tener libros a lo loco. Y para eso también necesito vacas. O necesito animales que me den cuero. Venga, ya. Ahí, ahí, ahí. Dios, tanto pasto en el medio. Es que creo que ni siquiera es necesario tener que quitarlo. Venga, ya. Venga, ya esto aquí es suficiente. Venga, ya está. Listo, ya tenemos un portal al nether. Y vamos a... Vale, yo voy a quitar toda esta máquina. Venga, vamos a quitar esto de aquí. Vale, se va el agua. Vale, voy a poner esto en otro lugar. Venga, vamos a poner esto aquí. Venga, ya ahí está. Y ahora esto que está aquí lo voy a quitar. Vale, ahí está. Venga, y ahora todo este sistema de restón que tanto me costó ponerlo en el capítulo que no van a ver. Pues se va a ir a la mierda. Venga, ya vamos a quitar esto. Este pistón también. Esto, 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 esto. Dios, o sea, ustedes no lo van a escuchar porque el video va a estar editado. Coño, todo esto, el puto lag. Que se laggea y todos los bloques vuelven a ponerse en su lugar. Venga, y ahí está. Me tiene que dropear por lo menos cuatro antorchas de restón. Porque esta fue la cantidad que puse. Vale, ya está. Vale, todos los bloques quitados. Vamos a quitar esto también. Este bloque de arena también se va. Estos vidrios también los voy a quitar. Hice muy bien que los estoy rompiendo para no recogerlos. Es que claro. Venga, ya. Lo voy a quitar todo. Ya que tengo más vidrios en el... ¿Cómo es que se dice? En el horno haciéndose. Venga, y ahí. Listo. Vale, vamos a pillar los barcos. Ahí está. Vale, y ahora esto. Vale, ahí está. Listo. Estas son... O sea, las cosas que están aquí son las que yo utilizaría para crear mi sistema de... De... ¿Cómo es que se dice? Mi sistema de caña de azúcar infinita. El punto es que no me voy a ir con eso al nether, obviamente. Vamos a hacer esto. Vamos a guardar todas esas cosas aquí. Venga, las antorchas no. Las antorchas normales se quedan conmigo. Venga, ya vamos a pillar esto. Vale, y ahora... Vale, vale, vale. Espérate, no tengo otro raíl. Sí, tengo muchos más. Vamos a poner todos esos que están ahí. Aquí. Vamos a arreglar todo esto. Vale, todo esto se va. Y esto se queda. Vale, espérate. Déjame arreglarme un poco para que se vea mejor. Vale, ahora sí. Venga, ya se está haciendo de noche, ¿no? Creo que sí. Vale, ya creo que... No, no se está haciendo de noche. Lo que pasa es que lo veo así de oscuro. Pero venga, yo me voy con mis manzanas doradas al nether. Y vamos a pillar netherrack a lo loco. Mira tú, un pigmen ahí. Un pigmen. A ver qué tal. Mira tú, tiene cosas de oro. Vale, me va a atacar. Uf. Venga, ahí está. Me dropeé una pepita de oro. Mira tú, me dice que ya puede hacer zanahorias de oro. Vale, estoy viendo un esqueleto ahí. Sí, ¿no? Vale, estoy encima de un esqueleto ahora. Vale, cuidado que creo que hay uno por aquí. Sí, míralo. Encima tiene las cosas encantadas. Vale. Vale, 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 que se maten. Vale, vale, ya. Vale, voy a pillar estas antochas ya que... Si no... Vale, creo que sería un poquito inútil. Vale, ya esta zona de ilumino porque puedo. Vale, como decía, creo que sería un poquito inútil irme con el... Creo que sería un poquito inútil, que no sé ni hablar. Sería un poquito inútil llevarme el cubo de agua al nether. Pero voy a hacer una cosa. Tengo un caldero, ¿no? Vale, antes que nada vamos a dormir. Vale. Venga, ya ahora sí. No sé si tengo un caldero o no. Yo diría que no. Así que me voy a pillar uno. O, espera, mejor en vez de pillarlo voy a ver si alguno de estos aldeanos tiene un caldero. Vale, vamos a ver. Yo diría que uno tiene un caldero, por lo menos. Me dice, míralo. Es que hay tres juntos. Pues bueno, pues ya uno de estos. Me lo voy a llevar al nether. Y lo que voy a hacer con eso va a ser una cosa que espero que siga funcionando para estas versiones. Vale, es que sería muy bueno que el caldero, aunque tuviera agua, pudiera recogerlo con agua y no que el agua desapareciera. Porque estoy seguro que eso me va a hacer un poquito de daño cada vez que lo intente hacer. Venga, ya ahí recupero toda mi vida. Bueno, estamos ya en el nether. Voy a hacer un punto de aquí de coordenadas. Si es que esto carga, venga ya, no apetado. Vale, plus, ultra, no sé por qué se llama así. Vale, debo tener mucho cuidado. Vale, hay pigman por ahí. Mucho cuidado con los pigman, ya que si los golpeo a uno, me voy a joder. Pero venga, y ahí está el portal. Vale, me dice. Vale, está a esto. Pero no, yo voy a hacer un waypoint. Vale, eh... ¿Dónde está? Vale, aquí. Vale, vamos a ver, nuevo waypoint. Portal. Vale, aceptado. Ahora, el portal se encuentra aquí. Y cada vez que yo quiera, pues me voy a poder teletransportar ahí. Porque si me teletransporto a este waypoint que está ahí, me voy a terminar bajo tierra. Ahora, conozco muy bien mi suerte, así que yo mejor ni me, ni me, ni me, ni me preocupo tanto por eso. Mira, tú, aquí el cuarzo. Vamos a pillarlo todo. Ya que el cuarzo puede ser un poquito importante para, para algunos mecanismos y tal. Que de hecho, sí. Me viene muy bien, ya que así no voy a tener que esforzarme tanto en hacer el repetidor de redstone que tanto quería hacer. O sea, simplemente voy a hacer el que yo pienso que debería hacer. En vez de... Oye, espérate. Oye, cuidado. Vale, necesito glowstone. Necesito glowstone también. Pero como decía, yo voy a pillar esto, el cuarzo. Ya que, cuidado. Mucho, mucho cuidado. Vale, vamos a ver. Bajamos por aquí. Dios, Dios, Dios. Es que esto está. Dios, niño. Vale, Dios, Dios, Dios. Cuidado. Vale, vamos a pillar toda la glowstone que podamos. Dios, es que no me gusta que la glowstone esté tan, tan... Dios. Mira, tu encima se acaba de caer. Vale, vale, vale. Mucho cuidado. Vale, es que... Es que... Vale, ahí lava arriba de mí. Vale, vamos a ver. Si me como esto, a ver qué efectos me da. Vale, solamente me da regeneración y resistencia, ¿no? Ah, no, absorción. Es que le cambiaron la apariencia al efecto de absorción y se ve muy raro ahora. Vale, mucho cuidado. Vamos a bajar por aquí. Vamos a subir, mejor dicho. Vale, espérate que ahí tengo un bloque aquí que me está impidiendo subir. Vale, hay muchos más... Hay muchos más... Hay mucha más glowstone por ahí. Y necesito pillar mucha ya que el mod de las estructuras... Ay, no, no, no. Vale, vale. Yo no sé... No sé cómo es que se devuelven. No sé cómo es que se devuelven esto. What the fuck? Un... Un jinete de esos raros. Bueno, a tu yo me voy. Corre, 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 corre. Vale, me sigue atacando. Me sigue atacando. Y no traje mi arco. Vale, con mucho cuidado. Vale. Vale, ya. Ya me he hecho daño. Vale. ¿Dónde está? Vale, vale. Vale, a esto. Vale, sigue ahí. Vale, vale. Vale, corre, corre. Dios, el ghast me va a estar jodiendo la vida. Vale, huye. Posicionante detrás de los bloques. Venga, ya ahí está, ¿no? Ya no me sigue. Venga, ya no me sigue. No entiendo cómo le hago. No entiendo cómo es que tengo que hacer para devolverle las bolas de fuego al ghast. Si no encuentro la manera, puede que me joda. Pero vale, vamos a continuar por aquí. Que estoy viendo bastante glowstone por aquí. Y la glowstone me viene demasiado bien. Vamos a pillar bloques para subir. Y ya después de eso, pues voy a... Voy a... ¿Cómo es que se dice? Ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, sí. Después de esto voy a regresar a casa. Vale. Así. 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 Vale. Ya se me va a quitar la absorción. Vale. Vamos a hacer esto. Vale. Vamos a poner bloques por aquí, por alrededor, para que no se caiga la glowstone. Ya que me viene muy bien para las estructuras y tal. Y la próxima vez que venga el nether voy a hacerme... Voy a asegurarme de traerme mi ballesta. Mi ballesta que espero que pueda tener... Que pueda encantarse también. Estaría muy bien eso. Que pudiera encantarse la ballesta. Venga, ya ahí está. Vamos a pillar todo esto. Venga, ya. Vale. ¿Cuánto llevo? 43. Quiero pillar mínimo dos stacks. Antes de irme de aquí. Vale. Es que... Dios. Me acabo de dar cuenta de que los blaze aparecen solo en las fortalezas del nether. Y esas cosas, pues, para encontrarla va a ser tela. Vale. Así. Así. Vale. ¿Dónde está? Vale. Por lo que veo se ha caído. Vale. Ya me estoy quedando sin bloques. Voy a pillar un poquito más. Así, vale. Estoy viendo al gas de nuevo en el minimapa. Pero lo bueno es que... Uy, 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 uy. Uf. Coño, es cierto que esta cosa va... La lava avanza más rápido aquí que en el mundo normal. Lo bueno es que solamente había uno ahí. Venga ya. Uy. Vale, vale. Por lo que veo acabo de desbloquear un nuevo... Un algo nuevo en el libro de recetas. Pero no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Así que... Yo mejor me quedo tranquilo. Vale. Vamos a ver. Esto. Vale. Esto. Esto. Estoy seguro que ya llegamos al límite de tiempo de grabación. Yo lo sé. Pero no es lo que me interesa ahora. Vale. Vamos a subir. Vale. Ya. Creo que es suficiente. Vale. Esto. Esto. Vamos a quitarlo todo, todo. Venga ya. Así. 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 Vale. Vale. Eso cae. Vale. Eso se va a ir abajo. Ah no. Vale. Vale. Uf. Uf. He estado cerca de caerme. Pero venga ya. Tenemos ya más de un stack. Pero quiero dos stacks mínimo antes de irme. Vale. 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 Vamos a ver. Vale. Esto. 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 Vale. Esto se cae. Ah no. No, no, no. No se cae. Dios. De algo sirvió hacer esa plataforma rara que tengo ahí abajo. Vale. Pero ya creo que esto. Esto ha sido lo necesario. Vale. Ya. Vale. Esto. Ya no queda nada más. ¿No? Vale. Tengo casi dos stacks. Pero yo creo que me voy a quedar así. Vale. ¿Cuánto cuarzo tengo? Tengo 16. Vamos a pillar. Vamos a completar 20. Y ahí sí es verdad que me voy. Vale. Este no. Porque este está seguramente tocando el borde del suelo. Y me caigo. Y no quiero eso. Venga ya. Así. Así. Vale. Vamos a ver. Vale. Vamos a subir por aquí. Mucho cuidado con la lava. Guau. Cuánto fuego. Vale. Vamos a pillar este cuarzo y después de eso me voy. Vale. Así. Así. Vale. Es que ya llegamos al límite de tiempo de grabación. Vale. Es que el único problema es que los blazes aparecen solamente en la fortaleza del nether. Y lo mismo sucede con los esqueletos de Wither. Pero venga ya. Vamos a teletransportarnos al portal. Y ahora nos vamos a casa. Ah. Tuve un gasta ahí. Dios. Ese gasta seguramente sea el mismo que me estuvo molestando todo el rato. Pero venga ya. Estamos aquí en casa. Ya tenemos todas las cosas que necesitamos. Vale. El mapa no está cargando. Vale. Ahora sí. Venga ya. El caldero. Pues lo voy a dejar ahí en mi inventario por si acaso. Venga. Vamos a hacer toda la glowstone que podamos. Vale. Eh. Vale. Ahí está. Solo 27 de glowstone. Dios. Ha sido muy poco. Solamente me da para 3 de glowstone comprimida. Vale. Vamos a ver. Lo de reston. Vale. Observador. Necesito piedra. Y resto normal. Vale. Resto normal. Y piedra. Venga. Vamos a hacernos por lo menos 2 observadores. Ahí está. Y ahora esto lo guardo. Esto lo guardo. Esto lo voy a guardar también. Vale. Ahora vamos a guardar. Vale. Esto no. Esto es para hacerlo del. Lo del sistema infinito de caña. Vale. Como esto. Como esto también forma parte del sistema infinito de caña. Lo voy a dejar ahí. Vale. Voy a ponerme mi ballesta. Tengo un arco encantado con poder. Pero. No creo que valga la pena. Pero bueno. Yo me voy a despedir. Espero que les haya gustado este capítulo de Minecraft. El retorno del mundo perdido. Ya en el siguiente capítulo. Aunque sea con comandos. Voy a encontrar la fortaleza del nether. Ya que lo necesito. Pero bueno. Como decía. Espero que les haya gustado este capítulo. Y si fue así. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Soy BlueWalford. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.